Salta todos mis sueños que el día tan puerto vinieron cuando el muerte agondecario en su rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señoras, somos agentes, agentes de policía. Señoras, somos agentes, agentes de policía. ¡Adiós! Cuando hermosaron pa' dentro, se quitaron su sombrero. Me gustaron a la señora que eran unos caballeros. Cuando lo vieron venir, uno al otro se lo dio. En la doctora del siglo XXXD Que no nunca se ha fijado, oh, tan humilde señora Por mi espalda de su muerte, me enamoró a tu amedra y adoran Ese amor más carioteima, de esta mi esposa querida Si consigo su valor, estos me quitan la vida Y así termino la historia, ya, ya derracho las palmas Si acabaron con mi esposa, esa semana, por favor ¡Soy la verdad, que no es tu amedra!